También en Los Ángeles Santos, enfrentando a Monterrey por el otro boleto, Mohamed con este servicio, buena oportunidad, gol de Carlos Amaral. El defensa central que se va al frente y consigue la anotación después de un buen servicio, así que uno por cero. Aquí tenemos la repetición de la jugada, arrancó bien, después la pelota va hacia atrás, así que no hay posición adelantada. Llega el turco Mohamed que hizo mucho daño, observa, mete centro, tiro y gol de Pájaro Domisi. 22 minutos y ya ganaba 2 por cero el Monterrey en una buena acción ofensiva de Ana Mohamed. Y como llega Domisi, define ahí en el área chica para tener la ventaja. El Santos intentó la reacción en esta pelota que va al área y que finalmente se está señalando como penalti sobre Jared Borghetti. 68 minutos corrían y viene Antonio Carlos Santos, el moreno. Está disparando y consiguiendo la anotación con toda la clase de Antonio Carlos, 68 minutos, 2 por 1. El Santos aparecía en el partido y Santos también empezó a tocar la pelota, remate con la cabeza y gol. Un minuto después ya estaba el empate, Jared Borghetti a los 69 y 2 a 2 en un buen partido de fútbol de muchas emociones. Vean qué trazo de Antonio Carlos y cómo se levanta Jared para meter el cabezazo. El arquero ya no llegaba al balón y corrían los últimos instantes del partido con este servicio por la derecha. En buena posibilidad Sol, aquí el balón que bota, el recorte. Alvin observa, dispara y la anotación de Alvin Pérez. 90 minutos y Sergio, el Alvin Pérez estaba consiguiendo el 3 a 2. Parecía el triunfo de Rayados de Monterrey. Vean el contacto ahí a la mano. Viene el recorte, el Alvin dispara y estaba teniendo el gol. Pero esto, esto no se acababa. Y allá va el balón hacia adelante para el Alvin Pérez. Sin embargo, se marca la posición adelantada. Va a seguir la pelota en movimiento desde esta zona. Son los últimos instantes del partido. Vean el momento del toque, cómo arrancaba el Alvin bien. Lo hacía en línea. No había fuera de lugar. El balón, Balare a cabezazo. Gol. Gol de Rogelio González. 92 minutos. Estaban empatados. Empatados a 3. Aquí Borgetti festeja. González es el que consigue la anotación. Ahí está el remate con la cabeza. Y consiguiendo el 3 a 3. Pero no se acababa esto. 94 minutos. Deja ahí el portero la pelota. El Alvin gol. 94 minutos. 4 goles contra 3. Aquí tienen el viaje del esférico. El arquero que deja ahí el balón. Y el Alvin que se convirtió en el verdugo del partido. Le da el pase a rayados a la prelibertadores contra los venezolanos. 4 a 3. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.